¿Qué es lo que te gusta? Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo Y quiero que ese ritmo es bueno Como si fuera tuyo Y se checo como el me te apague los premios Este ritmo tiene otra chapa Yo dime que te gusta mami Dime que te gusta nena Esa cara tu estas bailando Esa cara te lo aputa Camarón, caramelo, caramelo, camarón 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 Camarón, caramelo, caramelo Oya, oya Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Tráganse el oxígeno por favor Sabor, sabor Sua, sua, sua El Espreso Suavito Bien nomás, aquí vamos con el camarón, caramelo De los temas bien bonitos por acá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video